esta familia de burros y de bestias y para donde tu vas amiguita señor ella está joven pero tú te la puedes llevar tenemos tres días buscando los 100 pesos de mala suerte hay que encontrarlo porque esto está ocasionando muchos problemas vamos a buscar malas sueltes míralo aquí de tala mala suerte que no podían ni gastar estos 100 pesos por eso ay vean los 100 pesos de la mala suerte muchacha la puja esa muchacha como que le comió demasiado si es lo que me hacía un peso de la mala suerte y tú no le puedes topar la mano pero te dijeron que no le puedo topar la mano entonces si la topa el también la mano te voy a dar una patada como la bestia de mi casa fíjese, fíjese que te voy a dar vea, velo ahí mala suerte vamos a buscar algo anda la mierda ustedes son familia no, todos somos familia desgraciadamente somos familia vamos a buscar algo para llevárnoslo de ahí pero usted le puede poner la mano caigan, salgan al paso salgan salgan vamos a buscar y 10 pesos de menta 5 pesos de asa y esto para así corones papas 10 pesos y así corones con esto me voy a comprar el azaje y que más eran los otros pero ahora me he mido voy a tener que coger para sábado trae el coronado estoy coronado con esto me voy Muchachos Dime campesinos Estoy practicando que estoy Para ver como lo voy a agarrar Camina Agarrarlo así voy Camina Ya se va a caer Ya se estamos Ya se estamos ligados Vamos a entrar de nuevo Como que no lo vemos Como que la entrada Como que no sirvió No, 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 no Vamos de nuevo Hay como un problema No, no, no Vamos de nuevo Vamos de nuevo Y lo siempre Venga acá pelita Ase de castell Tú déjame Déjame No, no Ninguna se me van Se me robaron los 100 Se me robaron los 100 pesos Fue usted que se robó los 100 pesos Me mueve Usted se me robó los 100 pesos 100 pesos Yo no me robaron Yo no lo busco No, no, no Díganlo la beida No, no vamos Díganlo la beida No, no vamos Díganlo la beida Díganlo la beida Mata los 100 pesos Agárrame Vamos a buscar los 100 pesos Eso está muy raro Pásame para el mundo Sí, 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 sí Santo pobre Tú tienes que matar ¿Eh? Intentando Mata los 100 pesos Eso ya Llevaré la comida A los chivos Ahora Ay, ay Abifo, Abifo Toma Yo me voy Puedo hacer los 50 Para mi toma Yo me voy Ya crece este perito Que este perito Que vea que está bonito Ven No, no, no Me muerdió Voy a ser perro Si tiene problemas Yo me voy Yo me voy Yo me voy